Las personas que participan en los rastros clandestinos están en la mira. Juan Carlos Luna Benavides, de 40 años de edad, fue capturado en el cantón El Zamorano del municipio de Jiquilisco, en Usulután, ya que transportaba carne de caballo. Este grupo de personas, un equipo de policías, ya tenía días de estarlo investigando y este día le avisaron porque había alrededor de 15 personas de esta ZAN, las cuales casi todos se dieron a la fuga, pero se logró capturar a uno y se incautaron vehículos y se incautó también una moto. Un error que cometió uno. ¿Pero a eso se han dedicado siempre? No, nada más trabajando. ¿En eso trabajan entonces? ¿En distancia? No, yo jornalero, nada más trabajando, a veces por ganar un centavo más uno. El detenido reside en el municipio de San Rafael Obrajuelo, en La Paz, un lugar donde se han desmantelado varios rastros clandestinos, por lo que las autoridades consideran que están buscando nuevas zonas para operar. Es que destazan entre 20 y 30 caballos semanales, lo que el consumo humano está haciendo, están siendo comercializados y está siendo bien común que usted le pueda andar en cualquier restaurante carne de caballo, ya que toda esta mercadería es llevada a la tiendona. Las autoridades aseguran que este rastro detectado en Jiquilisco no es el único en el departamento y que ya trabajan para desarticular otros y evitar que se continúe comercializando carne de caballo, considerada como nociva para la salud. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.